PENGALESES.COM El noveno episodio, el punto definitivo, matar o morir las águilas ibaeñas. Un gran torneo, los leones por igual se encuentran en esta novena entrada. Sustituciones ofensivas, Freddy Guzmán, quien había entrado a correr en el episodio y entró en carrera. Se convierte en una de esas sustituciones. El conjunto de las águilas ibaeñas, perdiendo por la mínima cinco vueltas por cuatro, estará enfrentando a Fernando Rodney, el cerrador del conjunto de los leones, quien ha vivido también altas y bajas en esta serie final. Al igual que Miguel Batista, al igual que otros grandes lanzadores. Ha entrado el nativo de Samanal, Montículo. Sus números, según Orange, la cortesía de Orange, una derrota, tres salvamentos, tres entradas y un tercio. Una efectividad de 10.81. Cuatro carreras, tres set, siete ponches y tres boletos. Así llegamos a la parte alta del noveno. Una vez más, la voz de José Antonio Mena en la narración. Los tres bateadores de aire de su mano, Héctor Luna, Miguel Tejada y Jessy Gutiérrez. Cuando Héctor Luna es el hombre que batea en esta primera parte del noveno episodio. Luna hoy lleva de 3-12 en juego, tiene cuadrangular. Corró en el segundo, había 6-3, una buena jugada, Florimó en el cuarto, disparó, infil, hit en el sexto. Afuera la primera mala de Fernando Rodney. Tratando de conseguir el salvamento que le daría el campeonato a los leones. Le buscan su corona número 14 en su historia. Las ailes han ganado 20 veces. Sua encantado el primero. Una bola y una strike, la cuenta para Héctor Luna. Bateador presidente, el mejor refuerzo hace grande del equipo. 263 su promedio en la serie. Tiene 5 hits en 19 turnos al bate con un cuadrangular. Remolcado 4. El batazo de frente al short. Filio Florimó, el tiro primera. Alton primera por la vía, 63. Primero a Udellini. Y ahora el bate, Miguel Tejada, el intermedista. Tejada hoy tiene jorron en el segundo. Recibió boleto, denotó en el cuarto. Falló para doble play, 5-4-3 en el sexto. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. 233 el promedio de Tejada. Un jorron y una impulsada. Alta la primera mala para Tejada. Las ailes con 4 carreras, 7 hits. Han cometido 5 errores. Alto el picheo, la tercera mala. Cuenta completa ahora para Miguel Tejada. Así que con el cambio ahora en el centro de la zona. Rodney tratando de volver a recuperar este turno que se complicaba con 3 y nada. Ante esta clase de bateador. El picheo de Rodney. Batazo lento por el short que busca a Florimó. Filio muy bien, se le redó un poquito el tiro a primera. A Udellini, primera de todas formas. Increíble la jugada de Pedro Florimón. Falló Tejada, expulsado ya el coach. Y de primera se produce el segundo a Udellini. Así que se produce la expulsión en la inicial del coche, el conjunto de las ailes, frente a Christopher Ryan. Ahí está la discusión. Tuvo problemas en rodado por el centro. Tenía que entrar Florimón. Ahí se enredaba la pelota. El disparo, miren cómo. Muy cerrada la jugada. Muy cerrada, vale decir. Cuando al tirarse de slide, de pie, se detiene un poquito el cuerpo de Tejada antes de llegar su pie a la almohadilla. Vamos a ver nuevamente la repetición. Ahí está la repetición. Fíjense el círculo. Donde ya tiene, la pelota está entrando en el guante de Mauro Gómez. Y todavía no ha llegado el pie de Miguel Tejada. Muy cerrada la jugada. Yo creo que la selección de tirarse de pie fue muy arriesgada para Tejada. Este es el gran trabajo de nuestra producción. Rafael Rijo es expulsado. Así que me parece que es Gustavo Llenas quien ha entrado como coach en la inicial. Gustavito Llenas, el veterano del equipo de las ailes ibaeñas. Ahí está Christopher Ryan, el árbitro de la inicial. Dos outs a ley de uno. Jesse Gutiérrez es el hombre que batea. Tiene una bola en su cuenta. El ficheo. La segunda mala. Dos bolas sin strike. La cuenta para Gutiérrez. Strike and out el segundo. Tres y dos. Cuenta completa ahora para Jesse Gutiérrez. Fíjense cómo están aquí los jugadores. El público. Los directivos. Tres y dos la cuenta para Gutiérrez. Preparado Ronnie. El picheo. Batazo de fly profundo para la Eiffel. La está buscando hacia atrás. Freddy Guzmán. La bola atrás. Atrás. Y se fue. Se empató el juego. De forma espectacular. Horrón de Jesse Gutiérrez. Y se empata esta serie final. El noveno juego. Cinco a cinco. Ahí está. Sigue activo todavía el guión de esta película, señores. Es cuadrangular de Gutiérrez. A ley de un strike. Estaba Fernando Rodney. De completar el salvamento más importante de su carrera en la pelota invernal. Y el señor Gutiérrez. Con una gran defensa. Este importado que vino. A última hora en el todos contra todos. Acaba de dar tremendo palo. Fue el tercer cuadrangular de las Águilas Ibañas en el partido. Y esto volvió a empezar en la novena entrada. ¿Qué les parece? Vería la importancia ahora de ese agua en primera a Miguel Tejada. Así es. Así es. Porque con Tejada en la inicial. Sería entonces la carrera de la ventaja. La de Gutiérrez. Cinco por cinco el partido. Una vez más la repetición. Fuerte el contacto. Le tiró con todo la repetición de la sirena. Él sabía que estaba fuera. Corrió Freddy Guzmán. La pelota del otro lado. Y el día de hoy son cuatro los cuadrangulares conectados. Tres para las Águilas. Back to back en el segundo episodio. Mauro Gómez para descontar. Y Gutiérrez para empatar en esta novena entrada de trabajo. Alta la primera mala para Francisco Peña. El catcher. Que es el hombre que batea. Patazo de Fly en el infiel. La pide Florimón. Para terminar la entrada. Sebalini con una carrera. El honrón conectado de Jesse Gutiérrez. Para empatar al juego. La primera vez en cemento del bueno. Que se han jugado ahora. Ocho entradas y medio. Cinco a cinco. Partido número nueve de la serie final. Vamos al cierre del noveno episodio. El partido empatado a cinco. José Antonio Mena. Los tres bateadores de aire de su mano. Freddy Guzmán, Pedro Florimón y José Constanza. Sigue Miguel Batista en el box. Guzmán viene a votar a su primer turno en esta final. José Jaugado para correr. Guarda defensa. Hombre que fue muy importante en el último campeonato de los Leones. Este es su primer turno, como decíamos, en la final. Así es. Miguel Batista entró a trabajar en el octavo. Y permitió que los Leones tomaran la ventaja. Batazo que busca a Gutiérrez. No le llega. La tomó tejada por detrás. El tiro primero. Entró Batista. La botó. Y Guzmán está quieto en primera. Hay gente en el batazo. Hit Coca-Cola. La pelota nos da razones para compartir. Disfrútala con Coca-Cola. Gran asistencia de Francisco Pella. Sí, sin dudas. Disparo fuera de balance de Tejada. No pudo tomarlo de ninguna forma el lanzador. Y Peña detrás. Pues pudo evitar males mayores. Ahí está la repetición. La pelota que se colaba al jardín de la derecha. Tejada tirando fuera de balance. No podía, Batista. Capturar la pelota. Entrando a la inicial. Y Peña que estaba detrás. Entonces para cualquier situación, Guzmán, si bien amenazó con correr hacia la segunda base, está en la primera. Así que los leones abren la parte baja del noveno episodio envasando al primer corredor, José Antonio. Cuando viene al bate ahora Pedro Florimón. El hombre viene a tocar, a buscar avanzar ese hombre a segunda que significa el campeonato para los leones. Se prepara, Batista. Alto el picheo intentando el toque. La primera mala para Florimón que recibió polotazo en el segundo. Se ponchó en el cuarto boleto en el sexto. Hit a right field en el octavo. Estuvo envuelto en ese rally de tres carreras de los leones. Cuando lograron empatar y tomar la ventaja momentánea. 5-4. Preparado, Batista. Se fue Guzmán. El picheo alto se le redó a Peña y llegó quieto. Ahí va a ser robada para Freddy Guzmán. Save the Sunny. Eso que te mueve. El picheo en 2-2. Natazo de fly entre el left center field. Está buscando Elian Herrera. También Carlos Gómez. Herrera la pide y la captura. No se mueve Guzmán. Se produce el primer out del inning. Así que... Falla Pedro Florimón con este elevado. Va a pasar a Constanza de forma intencional. Y se va a enfrentar a Pablo Osuna. Esa es la decisión que ha tomado el dirigente de Félix Fermín. De pasar de forma intencional a José Constanza. Así que la oportunidad la tendrá nada más y nada menos que Pablo Osuna. Pablo Osuna. Boca chica. Osuna es el hombre que batea. Bateador presidente. El mejor refuerzo se grande del equipo. Fue el primer hombre que enfrentó a Batista en el octavo. Y Osuna le conectó hit impulsador y después anotó. Patazo lento por tercera que busca a Luna. Salió el foul. Preparado otra vez el derecho Miguel Batista. Contra el veterano Pablo Osuna. Tomando mucho tiempo Miguel. Patazo por el medio que busca al torpedero siriaco. Fildió y tocó al corredor Constanza. Avanzó a tercera Guzmán. En primera Osuna. Segundo out de Lini. Así que Constanza. Puesto out en la intermedia. Dos outs. Despeja la situación para el coveta. Que de todos modos tendrá que trabajar ahora con... Corredores en primera y en tercera. Y está Pedro siriaco tocando... Al corredor de los Leones. Un piconazo alto. De igual forma Osuna le iba a poner las cosas difíciles en la intermedia. Vamos a esperar la decisión que van a tomar. Tienen a paredes calentando. Pero yo creo que Fermín va a morir con Batista. También tiene la opción de pasar a Andy Dirks. Llenar las bases. Enfrentarse a Mauro Gómez. Pero a veces los managers tienen el temor de llenar las almohadillas. Y con un boleto pueda terminar todo. Y además obliga al lanzador a estar en la zona. Andy Dirks es el bateador. Está salido Fermín. Salió Fermín. Sí. Salió Félix Fermín. Vamos a ver. Luego de que Batista tiene 38 picheos. Se está pidiendo al lanzador. Volvemos con el noveno partido. El definitivo. El que dice quién será campeón de esta emocionante temporada de béisbol. Otoño y Bernal. 2011-2012. Ha entrado el zurdo, Eduard Paredes. A lanzar por el equipo de las Águilas. Salió Miguel Batista. Deja corredores en primera y en tercera. Hay dos outs. En esta parte baja del noveno Paredes. Los números de Orange. Cuatro entradas. Sin decisión. Un imparable apenas con tres ponches sin boletos. Efectividad. Su porcentaje de vueltas limpias sin tacha. Para Paredes. Ahí está entonces. El zurdo que entra a lanzar. Si bien tiene dos outs. Está claro que en un partido que ha dado razones para ambas fanaticadas. No olvidarse nunca de esta noche. Todo puede pasar. Andy Ders es el hombre que batea frente a Eduard Paredes. Ders saca a batar su permiso del terreno y que dan los leones. Los leones son los campeones de la temporada 2011-2012. Corona número 14 para el escogido. Andy Ders con el hit impulsador. Y anota Freddy Guzmán y los leones ganan este juego. Seis carreras por cinco dejando en el terreno a las águilas. Sibaeñas campeones. Los leones. Rujen los leones. Así es José Antonio. Llega a su final una temporada. Que sin dudas. Yo creo que el mejor publicista. El mejor guionista de Hollywood. Se le hubieran quedado detalles que hemos vivido. Es excepcional la forma en que cada equipo ha llegado hasta este momento. Las águilas y baeñas luego de ganar la serie regular. De despedir a Ulin Rosario. De despedir a Vukusevic. De despedir a grandes jugadores. Vieron reducir su cotización en este todos contra todos. Y ahora tienen la oportunidad de pelear hasta el final en esta temporada. Con unos leones que se vieron en un momento dado. Sin capacidad de producción ofensiva. Que cambiaron de dirigente. Que tuvieron tres capataces en toda la temporada. Y que hoy una vez hicieron los correctivos del lugar. Trajeron a Pablo Osuna. Pedro Florimón como titular. La confianza de Lugo. De Tatis. De tanta gente. De Josh Donaldson que hoy no está con el equipo. Pero que fue también un pilar de esa recuperación. De un histórico mes de diciembre. Y hoy es otro Andy. Diez años después. Diez años después. Pues es otro Andy. Este no es Abad. Este es Dierks. Y también está en la memoria. De los fanáticos de los leones. Y de los fanáticos de las águilas y baeñas. Sus Antonio. El hombre que tantas veces criticaron por su fildeo. Combatado hacia adelante. Sobre todo ese juego que Ronnie fracasó. Cuando ya las águilas estaban ganando el partido 6 por 5. Y cometió no el error. Porque no le dieron error. Sino que no le pudo llegar a esa pelota. Las águilas aumentaron su ventaja y ganaron ese juego. Pero como siempre. El destino te guarda algo. Así como él se sintió muy mal ese día. Hoy tiene la oportunidad de ser el héroe con ese hit por el medio del terreno. Al primer lanzamiento de paredes. Y de esa forma. Los leones ganaron este juego. 6 carreras por 5. Dejando en el terreno a las águilas. Otra vez como sucedió. En la final 80-81. Cuando el escogido con el boleto. Que recibió Harry Spilman de Jerry Anderson. Dejó en el terreno al conjunto de las águilas. Unas águilas que no se rindieron hasta el final. Hay que haber creído también a ese equipo aguilucho. Que estaba debajo en la serie 0-3. Lograron empatar la serie. Después a 4 también empataron. Aquí cuando parecía que Fernando Ronnie terminaba. Todo vino en el jorron de Jesse Gutiérrez por los leones. Un equipo que nunca se rindió. Y que tantas veces pudo ganar. Viniendo de atrás. Recordar José Luis que en la serie regular. Cuando los leones perdieron 8 juegos de manera consecutiva. Que perdieron el cuarto lugar. Parecía imposible. Imposible que el equipo fuera a clasificar. Lograron clasificar. Se meten una racha de 7 victorias de manera consecutiva. Ganan 20 de 22 juegos. Llegan un round robin donde comienza con 5 y 0. Pierden un juego después. Ganan 3-8 y 1. Y nuevamente el equipo se mete en una mala racha. Donde pierden varios juegos de manera consecutiva. Y se le hace difícil. Tienen que batallar hasta poder avanzar a la serie final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!